Hola, hola, Dios me los bendiga. Gracias a Dios, aquí estamos. Muy, pero muy bendecidos. Y quiero compartir el versículo de esta mañana que lo encontramos en Isaías 43, 1 y 3, que dice Así te dice Dios, no temas, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Yo soy tu Dios y tu Salvador. Amén. Bendito sea Dios. No tenemos que tener miedo cuando estemos enfrentando cualquier circunstancia en nuestra vida, porque Dios irá con nosotros y nosotros así le permitimos. Por eso dice clama a mí y yo te responderé. Clamemos a Dios en todo momento, aún en las cosas buenas. No solamente cuando estemos pasando por dificultades, sino constantemente. Oremos y demos gracias a Dios. Oremos en esta mañana. Bendito Padre, gracias porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Estamos aquí orando por estos jóvenes, niños y adultos. Ayúdanos a ser cada día mejores. Llénanos de tu amor, de tu Espíritu Santo. Gracias por el día, gracias por la vida, gracias Señor, porque tú estás en nosotros. Ayúdanos siempre a prepararnos para tu pronto regreso. Que podamos entender que tu palabra tiene la verdad y que es la herramienta que nos ayuda para que podamos enfrentar cualquier dificultad de la vida. Gracias por todo Jesús, sámanos, bendícenos, protéjanos, llénanos de tu Espíritu Santo y que tus ángeles nos cuiden siempre. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Que mi Dios te bendiga, que mi Dios te bendiga. Recuerda, para Dios no hay nada imposible. Ora, ten fe y vas a ver que vas a ser una persona diferente. Qué bendición. Chao, chao. Te quiero mucho. Chao, chao.